El Evangelio de Juan Hoy compartimos un texto, o vamos a compartir un texto, del Evangelio de Juan. Juan 20, vamos a buscar en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 23. Jesús que se aparece a los discípulos y Jesús que les da también el Espíritu Santo a estos discípulos. Un texto parecido al que leímos los otros días del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice Juan, capítulo 20, versículo 19 al 23. Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, un día domingo, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo, La paz con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y sus costados. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo, La paz con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió, Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. La palabra de Dios, te alabamos Señor. Este texto, vieron, tiene algún parecido con el libro de los hechos que leíamos los otros días. Hechos 2, 1 al 4. Jesús está en medio de ellos y les desea algo importante para este tiempo, la paz. Pero además de darles la paz, le da la alegría. Todos dicen que cuando lo vieron, se quedaron ahí mirándolo y se llenaron de alegría. Y por eso Jesús les vuelve a dar la paz. La paz de Jesús nos llena de alegría. Pero quiere darles algo más. No se conforma con eso. Quiere darlo todo. Y por eso sopla sobre ellos, dice el texto, y dice, reciban el Espíritu Santo. Hacer hoy la experiencia de estos discípulos. Que podamos experimentar que Jesús sopla sobre nosotros. Escuchar inclusive la voz de Jesús que me dice, recibe el Espíritu Santo. Y que además nos quiere dar otro regalo más. Es un regalo que es sumamente importante, que es el perdón. El perdón. Este texto no solo se refiere al sacramento de la reconciliación. Jesús le está dando a los discípulos algo que es fundamental en la vida de cualquier creyente, en la vida de cualquiera que quiera seguirlo a Jesús. Que es la gracia del perdón. Si no podemos perdonar, si nos cuesta en este momento perdonar a alguien, hoy digámosle a Jesús, Jesús, dame el Espíritu Santo, dame la gracia del perdón. Recemos juntos, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.